Y ahora tenemos un especial, vamos a seguir hablando de esas tradiciones, vamos a hablar de la historia del pesebre con el doctor Juan de Jesús Sánchez. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo le han parecido estos especiales en el día de hoy? Espectacular, Uriel. Ese preámbulo que hizo Erika sobre los villancicos y esas buenas reflexiones nos dan ánimo y nos encauzan por un camino recto para poder tener este fin de año en esa natividad de Jesús. Y qué bueno, Uriel, también poder compartir contigo este programa y qué bueno manejar esos hechos históricos sobre el origen y lo que ha sido la historia del pesebre. Amigo oyente, qué bueno hablar de este origen porque tiene unas causas mucho más nobles que las del árbol de Navidad. Esa tradición de cientos, no sé cuántos años ya. Claro, Uriel, no se puede hablar de milenios, pero sí lleva muchos años. Pues mire, eso es lo que le vamos a compartir al oyente sobre todo lo que ha sido ese trasegar de lo que es vestir el pesebre y ver esas imágenes de lo que fue realmente la natividad de Jesús. En todo caso, las grandes ciudades en todo el mundo, los poblados y demás, digamos, caceríos, pese a las circunstancias, a través del tiempo, siguen presentándose esa representación de las imágenes del nacimiento de Jesús. Y desde luego que esto le da a uno como una nueva vida, como recordar, como tener algo en la mente representativo. Y quien se hizo esa gran idea fue precisamente Francisco de Asís. Francisco de Asís fue un hombre de sentimientos nobles, de una humildad grande y además muy comprometido con las cosas de Dios. Francisco de Asís fue el que nos dejó esa frase muy famosa que la debemos nosotros practicar. Es que él dijo que teníamos que predicar todo el día y que si era necesario que utilizáramos palabras. Esas son palabras de Francisco de Asís. Desde luego, amigo oyente, que el origen del pesebre tiene, como dije antes, unos hechos nobles. Si comparamos a Francisco de Asís, su vida, su aporte a la humanidad, su aporte a las cosas de Dios, pues van a ser muy diferentes a la de Ninró y a la de Tamuz y a la de todas estas creencias de los celtas y creencias, desde luego, de los romanos y de los griegos. Entonces, Francisco de Asís fue realmente un hombre muy sencillo, a pesar de que venía de una familia muy acomodada, su parte de herencia que le dejaron la utilizó para compartirla con los pobres. Fue un hombre muy espiritual, así se conoce en la historia. Y precisamente la fecha en que él hizo una representación de los personajes de la época en que nació Jesús fue exactamente en el año 1223. Él estuvo en Belén, hizo un viaje a Belén. Y estando allí, en la gruta donde los historiadores dicen que nació Jesús, pues a él le quedó eso en la mente. Y cuando él llegó a Italia, a una ciudad, a un pueblo italiano que se llama Crecio, él, para una Navidad, representó esas imágenes de la época en que Jesús nació. Bueno, qué bueno, vea. Entonces, ya ahí vamos viendo que se le reconoce el ser el primero en que se inspiró para ser un pesebre, pero ya como con personas, o sea, como algo, lo hizo algo como real. Y eso fue en el año 1223, nos comparte el doctor. Y también hablando un poquito de la historia de este gran hombre, porque realmente, según la tradición, lo consideran como una persona que fue muy espiritual, muy humilde y también se dedicó como a despojarse de todos los lujos, lo material, para ser un hombre que vivió pobremente. Ese es el recuerdo que se tiene al conocimiento de la vida de este hombre, Francisco de Asís. Pero hablemos más de él, doctor, y es que él era hijo de un rico comerciante de la ciudad de Giovanni de Pietro, Bernardoni. Eso quedaba en la localidad de Asís. Ahí fue donde él nació. Entre los años 1181 y 1182, Francisco de Asís, o en italiano, Francesco de Asísi, fue considerado como uno de esos santos italianos, diácono fundador en la Edad Media de la reconocida Orden Franciscana. Entonces, es un hombre de gran influencia. También de una segunda orden de las hermanas Clarisas y una tercera orden, seglar, todas bajo la autoridad de la Iglesia Católica. Doctor, ¿esa palabra seglar qué significa en esas órdenes? Sí, señor. Dentro de los rangos, llamémoslo así, de los sacerdotes católicos, hay unos que se llaman de comunidad porque son los que pertenecen, ejemplo, los franciscanos, los jesuitas, los dominicos, entonces presentan o pertenecen a una orden. Y los seglares son los que no pertenecen a ninguna orden, sino que son sacerdotes que son la mayoría en el mundo, que son como, por ejemplo, la mayoría de los párrocos aquí en Bogotá, como los que están en los pueblos que andan en un vestido negro con su clériman blanco, los obispos andan con un cristo, entonces ellos no se ponen hábitos, sino que simplemente andan de civil. Esos son los seglares. Vea, bueno, vea, un paréntesis ahí para aprender un poquito de esto, de las órdenes, y que son los seglares. Entonces queda claro, doctor, que esto, lo del pesebre, también nace bajo una tradición meramente católica. Sí, señor. También se cuenta que Francisco de Asís, quien, como ya indicamos antes, llevaba una vida en austeridad, una vida simplemente, digamos, adecuada a la humildad en todo, en el vestir, incluso en la comida, en los lugares donde él iba, estuvo en una época muy débil, muy enfermo, y tal vez él pensaba que le quedaban pocos días. Así fue que llegó una Navidad, y entonces él se tuvo esa idea, tuvo esa idea de poder conseguir algunos personajes ahí en su pueblo y vestirlos. Entonces se ideó esa buena proposición de decir, bueno, esta niña haga de María, este muchacho haga de José, estos jóvenes van a ser de los pastores, otros van a ser de Reyes Magos, otros van a ser de Herodes, es decir, tomó todos los personajes para la época del nacimiento de Jesús, y los puso en un lugar de una cueva, y allí colocaron un niño también, pero de verdad, ¿no? y allí en la cueva, y entonces consiguieron un buey, consiguieron una mula, es decir, todos los representaron. ¿Recuerda, Uriel, que aquí hicimos esa representación hace tres años? Sí, señor. Eso fue lo que hizo Francisco de Asís, representar todos los personajes, toda vez que él como que allá sentía ya que en las montañas en donde él vivía, en una ciudad en el norte de Italia, que se llama Grecio, pues vio la oportunidad para dejarle eso en el corazón a todos sus, a toda su membresía, y desde luego que por esos recuerdos que él tuvo cuando estuvo en Belén, allá en la gruta donde la tradición se indica que nació Jesús. Sí, señor. Y es que él tiene esa idea, y se la contó a un amigo, ¿no? Porque eso también contó con otra, la ayuda de alguien que se llamó, y era su gran amigo, Juan Belita. Juan Belita era dueño de un pequeño bosque en las montañas de El Grecio, donde pues había esa cueva que Francisco de Asís se le pareció, como dijo, no, esto se parece también a la gruta donde nació Jesús, en los campos de Belén, porque como dijo el doctor, él ya había estado en Belén, y se le pareció mucho a ese lugar en el que él había conocido hacía poco en su viaje a Tierra Santa. Entonces, él le propone a su amigo hacer allí ese pesebre en vivo, como lo dice el doctor, y en secreto, dice la historia que ellos hicieron todo esto en secreto como para darles una sorpresa a todos los habitantes del pueblo, y ahí, como dijo el doctor, escogieron niños, escogieron jovencitos para que representaran a María, a José, a los pastores, con la promesa, o sea, eso sí, que en silencio, y también con textos del Evangelio de San Lucas, prepararon esa apuesta, lo que llaman en teatro, esa apuesta en escena del nacimiento, el nacimiento del Señor. Consiguieron un hermoso bebé para que representara al niño Jesús, o sea, era algo bien bonito, con todo en vivo. Sí, Uriel y amigo oyente, fíjese que acá estamos haciendo, digamos, una reminiscencia de esa obra representativa que hace Francisco de Asís, algo muy bonito, y que, pues, consideramos que hoy no es mal que una señora o una muchacha se represente a María, porque, pues, es algo humano, es algo que llega al corazón, y es algo que puede uno, al hacerlo bien, pues, llega a la mente de esa persona, pues, que realmente fue un hecho muy bonito en la época en que nació Jesús, y desde luego que, digamos, la historia también cuenta que esto sucedía en las noches de Navidad o en la Natividad de Jesús, cuando las familias estaban, pues, siempre reunidas en las casas, entonces, se hacían con el acompañamiento para la comunidad el llamado por las campanas que sonaban desde los atrios de los templos, y además tocaban algunos instrumentos o entonaban algunos cantos, y desde luego que esa ha sido una tradición en la iglesia romana, siempre que hacen el día 24 de la noche, una celebración conmemorativa, y por lo menos en la mayoría de los municipios de Boyacá, lo hacen representativo, por medio de una cuerda, mecen al niño en una cuna desde el altar hasta el coro, y pues uno de niño pues se imagina que esa fue la forma en que nació Jesús y que si hubiese habido esas tecnologías de hoy, lo hubiesen colocado también en una buena cuna, en un coche y lo hubiesen vestido. Bueno doctor, esta historia está muy chévere, muy interesante, saber cómo fue que nació la idea del pesebre, pero ese pesebre en vivo, fue una sorpresa que Francisco y su amigo y jóvenes tenían para todo el pueblo, entonces esa fue una noche especial, las familias estaban en las casas, comenzaron a sonar las campanas y el párroco del pueblo no había dicho que fuera a haber una celebración o lo que se llama la misa de gallo, la misa de medianoche de navidad, entonces toda la gente sorprendida, los habitantes del pueblo salieron de sus casas a ver qué era lo que estaba pasando y vieron con tal sorpresa a Francisco que desde la montaña los llamaba y los invitaba a subir donde él estaba a que vieran ese pesebre en vivo esa representación. Y continuamos amigo oyente en este relato de los hechos históricos sobre la aparición del pesebre y recordamos que el inventor o el creador de esta representación fue el señor Francisco de Asís. Pues le estábamos diciendo que allí se daba a conocer con repiques de campanas, con cantos, allá en esas montañas frías, pero una noche de navidad toda la gente, todo el conglomerado humano estaba reunido y mire que no solamente era con la música y los cantos sino que también habían alumbrados, es decir, una serie de antorchas en esa fría y oscura noche fueron al lugar y al llegar pues imagínense admirados ellos cayeron de rodillas viendo algo que nunca habían pensado, era como si el tiempo hubiese retrocedido muchos años atrás y estuviesen ellos prácticamente ubicados allá en la ciudad de Belén donde nació Jesús, desde luego que eso era motivo de mucha alegría, de mucha celebración en esa navidad y desde luego que allí estaba María muy bien vestida con los atuendos de la época José y lo más bonito era que estaba un bebecito real en los brazos de quien representaba a María y José atendiendo a su esposa atendiendo a los cuidados del niño claro, eso creó un entusiasmo tremendo de mucha animación de mucho recogimiento además no podemos dejar que también allí habían muchos niños vestidos de pastores con flores con presentes para el niño era una noche realmente una gran admiración en donde podríamos concluir amigo oyente y Uriel que lo que se veía allí nota uno en la descripción es que había ese gran amor por el nacimiento digamos por una fecha conmemorativa del nacimiento de Jesús y desde luego que todo esto lo ve uno en la narración con mucha y con mucha fe doctor aquí queda claro que lo que hizo Francisco de Asís fue algo bien hecho bien preparado bien organizado a tal punto que la gente como lo relataba usted doctor sintieron como si hubieran retrocedido en el tiempo y llegaron al momento del nacimiento del señor por eso la emoción les invadió y bueno también el sacerdote cómplice de Francisco y de Juan Belita en ese secreto de esa preparación pues ahí ese sacerdote comenzó a celebrar los ritos de la navidad esto hace parte y todo esto es la tradición católica pero luego que terminaron la ceremonia lleno de amor y de alegría Francisco les contó con esos lujos de detalles esa hermosa historia de la navidad del nacimiento de Jesús me imagino que eso salió del relato de Lucas capítulo 2 luz del mundo así se le conoció fue esa su manera como de dibujar de expresar de representar aquella historia que perdura con los actores sustituidos por figuras que representan tan importante acontecimiento entonces que pasó luego de que Francisco dejó esto ya como una tradición o algo que nunca se había hecho pero se hizo con personas en vivo pues ya la gente comenzó a hacerlo o representarlo con figuritas por eso es que vemos en los pesebres que se arman en las casas pues ya no son de verdad sino que son animalitos son muñequitos que representan la historia del nacimiento del Señor Jesucristo si que interesante lo que nos ha indicado Uriel amigo oyente claro después de esa festividad pues eso quedó en el corazón de la población pero no solamente se quedó allí sino que eso se expandió prácticamente a toda la Europa desde luego que pasaron tres años algunos historiadores dicen que Asís celebró esa primera vez la que estábamos hablando una segunda vez hasta una tercera vez pero que desafortunadamente ya pasados tres años el 3 de octubre del año de 1226 Francisco de Asís murió y dejó ese gran legado pues representativo muy bonito porque hay que destacar que Francisco de Asís pues se limitó a representar todo aquello que estaba pues en las sagradas escrituras ¿no? le agregó algunas cositas más para hacerlo más atractivo más representativo de acuerdo a la época pero es como cuando nosotros vemos por ejemplo una documental o una película sobre la pasión y vida de Jesús entonces allí vemos todos los hechos principales o actos principales y el autor le agrega algunas cositas más pero eso no quiere decir que se haya caído digamos como en una cuestión de idolatría o se haya caído en una cuestión de paganismo pues consideramos y por eso es la idea de estarles a ustedes narrando cosas que ocurrieron como tan natural y que realmente en nuestro sentir pues no riñen con las sagradas escrituras de todas maneras que después de la muerte de Francisco de Asís pues claro los lugareños siguieron celebrando en forma representativa por algunos años pero lo que nos decía Uriel fue pasando los años fue sobreviniendo de pronto otras circunstancias esto pasó a otras naciones y ya entonces en muchos pueblos y ciudades del mundo y desde luego que eso también aquí en Colombia pues lo que nosotros conocemos desde niños es esa representación para época de Navidad de vestir el pesebre hacer allí toda una serie de plataforma en donde se visten montañas se representan ríos fuentes pastores cementeras casas pueblos hasta un tren nosotros le colocábamos al pesebre cuando éramos pequeñitos y le hacíamos túnel y le hacíamos estaciones entonces esto fue lo que realmente quedó en el inconsciente y en el corazón de los lugareños de donde vivían Francisco de Asís y así se expandió para el mundo entero y así llegó a Colombia y es lo que hoy todavía vemos muy buenas representaciones de pesebres especialmente en los centros comerciales doctor usted me hizo recordar cuando dice que en el pesebre de ustedes tenían el tren que uno ponía todos los muñequitos que tenía los ponía uno en el pesebre entonces había también el soldadito ese que estaba disparando uno también lo ponía ahí en el pesebre el laguito lo ponía uno con un pedacito como de vidrio como de espejo ese era como el lago algunos le ponían también como papel aluminio como algo así brillante que era como ese río que iba bajando por todo ese pesebre algo muy bonito ¿no? oye hasta Pinocho lo colocábamos ahí sí señor todos los muñecos que había por ahí ahí iba para el pesebre allá llegaba sí yo veo realmente como indiqué Uriel desde un comienzo una idea muy noble muy bonita que nació en el corazón de Francisco y Asís y que realmente lo seguimos haciendo y que sobre todo para los niños ponerlos a trabajar y que hagan el pesebre y que hagan las imágenes y que incluso hagan las figuras eso es una cuestión como de unidad familiar de trabajo artesanal muchas veces artísticamente los hacen muy bien vi un pesebre aquí muy cerca en galerías en donde hicieron las figuras de las casas exactamente con la arquitectura de la época de que nació Jesús y la arquitectura perfecta que era del pueblo de Belén vea que bonito doctor antes de irnos con una canción hablemos del concepto de pesebre y luego vamos a escuchar otro de esos villancicos que usted nos trae para este día pero que cosas también tener en cuenta en cuanto al concepto de lo que es el pesebre doctor a ver si claro bien interesante Uriel esa esa precisión porque a veces como que no entendemos lo que es el pesebre pues miren amigo oyente el pesebre es el recipiente donde comen los animales allí donde se le echa el alimento el forraje especialmente a las vacas a los caballos puede fabricarse de madera muchas veces se hacen en cemento es un cajón artesanal hecho a veces también en barro ¿no? o bien de pronto son trabajos que hacen la albañilería mi padre hacía esos esas canaletas esas artesas esos pesebres para que comiera allí las vacas especialmente y mira que muchas veces se hacía también sabe que Uriel y amigo oyente se hacía labrada en piedra de una mole grandísima hacían espectacularmente un pesebre un recipiente ahora digamos que al extenderse los años y por vía de extensión también podríamos llamar que el pesebre es relacionado con un edificio o con un lugar dedicado desde luego a donde se guardan los alimentos para el ganado o muchas veces donde también se lleva allí el ganado para que sea cuidado o sea protegido cuando hay bastante lluvia de todas maneras el término sí de pesebre viene del latín que es pre-sp y este término pre-sp es derivado de lo que es el término pesebrera pesebrera el lugar como dije antes en donde se lleva allí los animales para que de pronto duerma preservarlos de las inclemencias del tiempo pero ante todo donde se guarda todo el alimento para los animales también digamos es un conjunto de formas alineadas puede ser en forma de cuadradas puede ser en forma de caballerizas es decir ya lo que uno llama hoy prácticamente como la casa donde están los animales bien preservadas con aire suficiente porque ellos necesitan aire y algunos digamos algunos términos aumentativos puede ser por ejemplo el pesebrón que en esos caballos que jalan los coches como en el caso de Cartagena entonces allí también se utilizan unos cajones o unas bases porque el coche es bastante alto entonces se utiliza ese término para poder subir al coche como una forma de escalón o de escalera que desde luego es un cajón eso en cuanto a términos como el pesebrón que se utiliza para subir al carruaje ahí estamos aprendiendo que no solamente se llamaba pesebre al lugar donde estaban todos los animales también se le llama así pero también tiene el significado ese recipiente esa parte donde los animalitos iban a comer que podía ser de madera podía ser de barro o inclusive también podía ser de piedra entonces ahí tenemos ya claro que es el pesebre que era el pesebre podemos decir que cuando el señor nació pues no lo dice claramente la escritura si dice que en un pesebre pero puede ser que él nació normalmente pero como no había lugar donde ponerlo porque ya había mucha gente en aquel tiempo lo que nos dice Lucas 2 pues María lo pone en un pañal y lo acuesta ahí en ese pesebre en ese lugar donde comían los animalitos mire amigo oyente hemos hablado del pesebre pero mire que hay una cuestión hay una situación hay un un ritual mejor llamémoslo que conecta el pesebre con la llamada novena vamos a hablar un poquito rápido sobre esto porque el tiempo va va siguiendo según aparece el origen de la novena de navidad se lo debemos a una señora llamada Margarita del Santísimo Sacramento era una monjita carmelita de origen francés desde luego esas monjitas son muy queridas muy devota del niño y acostumbraba a hacer unas oraciones especialmente todos los 25 de cada mes con el paso del tiempo a esta monjita piadosa se le fue incluyendo una novena es decir unas ejaculatorias unas repeticiones y entonces acostumbraba a rezar sus oraciones desde el día 16 hasta el 24 de diciembre en el continente americano podemos decir que la digamos esa evolución de lo que era esa costumbre navideña de la novena se fue incrementando y viene un fraile Fernando de Jesús Larrea un franciscano nacido en Quito en 1700 y entonces este misionero prácticamente la incrementó la llevó para que en navidad siempre se hiciera esa novena y desde luego que esto que nace en el reino de Granada fue escrita según parece por petición de una señora muy devota llamada Clemencia Caicedo esta señora fue fundadora del convento de las hermanas de la enseñanza y eso fue realizado aquí en la capital de Colombia y fue entregada con gran pompa y con gran regocijo en la iglesia de San Francisco esa que queda ya en la avenida Jiménez con Carrera Séptima que tiene un estilo barroco ahí hay una capilla pues miren que ahí fue donde se inició a realizar lo que hoy se llama la novena que es unas lecturas que hacen de oración a San José que a María hay unos gozos que llaman son como unas almodias que se repiten uno dice un verso otro repite otro verso eso es prácticamente lo que es la la novena que está directamente conectada con el pesebre porque amigos porque no puede haber pesebre sin novena ni novena sin pesebre me parece muy interesante todo esto en el sentido que uno cuando practicaba la religión tradicional uno lo hacía porque veía a los demás pero no sabíamos ese trasfondo aquí estamos aquí estamos viendo desde donde es que nace todas estas costumbres todas estas rituales también que se hacen en épocas de navidad y lo dijo el doctor el pesebre tiene ese complemento o está está muy ligado a la novena y es que en esa novena en eso todo lo que ya el doctor nos comentó de clemencia caicedo en el convento de la enseñanza luego se entrega con esa pompa como lo decía el doctor en la iglesia de san francisco pero el texto luego fue adaptado después por la madre maría ignacia otra religiosa de esa misma orden de doña clemencia ella que hizo ella impuso los denominados gozos mire de donde es que comienzan a salir también todas estas cosas canciones que intercalan los rezos con el correr del tiempo pues la novena de aguinaldos ha sido objeto de variados retoques para adaptarlas a los tiempos y a las circunstancias de los fieles o las personas que tienen esta costumbre pero nunca ha dejado de ser esa tradición en la que las personas oran ahí alrededor en torno al pesebre y en compañía de los familiares y de los amigos entonces ahí estamos viendo de donde es que nace esa tradición de la novena y también los llamados gozos bien interesante Uriel toda esta historia y yo creo que pasemos para hablar algo sobre cómo ha sido digamos esa tradición acá en Colombia ¿no? sí señor entonces en Colombia pues ha sido una tradición especialmente institucional porque desde la colonia los virreyes y las altas autoridades siempre hacían esos festejos pues eso estaba muy ligado con lo que nosotros llamamos la natividad de Jesús y desde luego que eran costumbres que venían desde España pero eran costumbres sanas y que además se aprovechaban en esa época de diciembre no solamente para escuchar los cantos de villancico la música incluso la danza sino también para degustar de muchos manjares y preparativos que preparaban las mujeres hacendosas para esos festejos y desde luego que nosotros también hoy en día tenemos todavía esa costumbre y no digamos que en diciembre no es cuando se come más y se come mejor y es así es una costumbre ¿no? y claro especialmente digamos la iglesia tradicional en Colombia pues que es la romana pues introduce todas estas costumbres buenas que era de obligatorio cumplimiento para los españoles y como sabemos pues toda la población desde la época de la colonia pues llegó acá los españoles e impusieron la cultura no solamente civil política económica o de cultura sino especialmente la parte religiosa y desde luego que se celebra en todos los estratos sociales mire desde la familia mucho más alta hasta la familia más humilde hace su navidad celebra su navidad para nosotros pues lo podemos llamar natividad que es el nacimiento de Cristo pero toda familia aquí en Colombia de una u otra forma se da cita en festejos en invitaciones nosotros sabemos que no pueden faltar para la navidad las galletas de pronto el vino no puede faltar la natilla no pueden faltar los buñuelos no pueden faltar los platos típicos por ejemplo en mi tierra preparan muy bien el cerdo al horno o el cordero al horno para comerlo con algunas especies como por ejemplo ensaladas de repollo lechuga tomate y desde luego que lo que no puede faltar es ese picante y muy buenas bebidas entonces la gente se da cita en este diciembre para eso pero nosotros desde luego como creyentes y que nosotros formamos parte de esta cultura pues también lo hacemos con buen regocijo con buena amistad para poder tener digamos un momento de reconciliación un momento de paz un momento de alegría un momento de poder compartir con personas que durante el año no se ven mandar un mensaje decir unas palabras y sobre todo de hacer grandes reflexiones y de grandes proyectos de fin de año y para comienzos de año es verdad doctor y es que no nos digamos mentiras todos participamos de alguna manera en estas festividades si bien no rezamos una novena como la iglesia tradicional pero si tenemos ese tiempo para orar en familia para reunirnos en torno a un buen alimento como lo dice el doctor que rico un tamal a esa hora ah calientico sabroso un platico de lechona bueno cosas tradicionales que se comparten en estas épocas eso es algo muy bonito compartir en familia entonces todos los tipos todos los estratos sociales participan de estas festividades todos de alguna forma lo celebran y nos trae una enseñanza doctor y nuestros oyentes para que saquemos de aquí del pesebre y es la sencillez la sencillez que representa un pesebre mostrando el nacimiento la natividad de Jesús que también sabemos no fue un 25 de diciembre pero el señor nació en un momento en la historia en un día nació el señor Jesucristo y eso es lo que se celebra pero representa esa humildad como el señor no tuvo un lugar propio donde nacer pero aún así en su amor en su misericordia él nos invita porque él en Juan 14 dice yo me voy pero voy a preparar moradas para que donde yo esté ustedes también estén si bien la humanidad no tuvo un espacio para el señor el señor se tiene un espacio grande lleno de amor bondad justicia misericordia para cada uno de nosotros entonces sacar como eso que representa este pesebre la humildad las cosas como tan básicas tan elementales que sirven para nuestra vida esperando eso sí en un futuro glorioso con nuestro señor Jesucristo bien interesante Uriel se nos pasó el tiempo pero muchas otras cosas para poderles comentar pero bueno hoy hay mucha información y es bien interesante conocer toda la historia del pesebre yo creo que Uriel y amigo oyente tal vez nos queda del tiempo como para hacer una reflexión ya desde la luz o a la luz de las sagradas escrituras sí señor y mire Uriel y amigo oyente que pues a mí me llama mucho la atención lo que Juan el evangelista en 1.14 registró y dice que el verbo fue hecho carne esta es una gran realidad y que nosotros tenemos en nuestro corazón porque realmente Dios se hace hombre es decir Jesucristo Jesucristo Dios hecho hombre y también dice el versículo y habitó entre nosotros y vimos su gloria claro nosotros conocemos a lo largo del estudio de las sagradas escrituras su vida su obra su amor y fue tanto el amor que para salvarnos para estar en la presencia de Dios pues él derramó su última gota de sangre en la cruz para salvarnos y dice la última parte pues del versículo Juan 1.14 que gloria como del unigénito del Padre sí es que es el unigénito el Dios verdadero el Dios que tenemos que seguir el Dios en los que tenemos que colocar nuestros ojos y desde luego que lleno de gracia y de verdad por gracia somos salvos porque esa es la única verdad qué bueno poder reflexionar en esta natividad nacimiento de Jesús y pues en nuestro rol cultural en nuestro medio circundante podamos también convivir alegría reconciliación paz amor perdón reconocimiento de pecado convicción del pecado delante de Dios en esta natividad de Jesús y hay otro versículo Uriel que me llama mucho la atención también y es Lucas 1 14 y aquí como que se resume toda la gloria de Dios toda la alegría todo lo que nosotros debemos tener en nuestro corazón en estos días que desde luego que siempre es permanente pero que hay ese momento de descanso porque miren ahorita hay vacaciones hay pago de primas hay una cantidad de cosas bonitas de visitas de familia uno también visita y que bueno que podamos nosotros realmente ser luz en el mundo y lo que dice Lucas 1 14 es y tendrán gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento la natividad de Jesús nacimiento de Jesús para la gloria de Dios para la salvación del mundo y que por gracia nosotros hemos sido redimidos por su amor en la cruz si señor y es que es muy cierto el mundo entero quiera o no quiera están celebrando que el señor Jesucristo nació se hizo hombre y nos regocijamos los que hemos puesto nuestra fe en él nos llenamos de regocijo de alegría de paz de gozo porque tenemos un salvador Mateo 1 21 nos dice lo siguiente y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados él vino con una misión salvarnos de una condenación eterna que más necesitamos nosotros para estar alegres para estar felices y compartir de esa alegría de esa felicidad y de esa buena noticia que hay un salvador que hay esperanza para esta humanidad para este mundo que aún vive en pecado hay esperanza siempre en Jesucristo bonito mensaje para que nos quede en nuestro corazón y podamos también compartir con las demás personas sin entrar en controversia sin necesidad de estar peleando con nadie pero sí compartiendo esa buena noticia nació el señor vivió como un ser humano igual que nosotros pero sin pecado se puso en nuestro lugar porque siendo el unigénito hijo de Dios solamente él podía salvarnos de la condenación del pecado con nadie y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.